Este día nos dirigimos a un lugar que no tiene muchos documentos, la historia a veces deja esos lugares sin mucha huella en el papel, pero aquí en la tierra hay demasiada huella, hay que buscarla, las hermanas no solamente son un montículo de tierra muy dura, sino que es algo, algún lugar que algún día tuvo mucho movimiento, muchas personas que se dedicaron a hacer muchas cosas, el día de hoy vamos a llegar hasta este lugar, vamos a ver qué descubrimos, vamos a ver qué nos cuenta, repito a lo mejor no hay muchos documentos, pero las gráficas que le vamos a presentar, esperemos y les guste, vamos a ver, vamos Cheque, acompáñenos. Mire, pues el día de hoy, como lo mencioné en la entrada de este reportaje, nos dimos a la tarea de llegar a este lugar, es un lugar que a mí me gusta mucho, se me hace muy enigmático, todos los lugares que están cerca de la montaña, a mí me encantan, yo quisiera haber tenido para haber comprado una casita y ya estar cerca de la montaña, escuchar el aullido de los animales salvajes, el canto de las aves nocturnas, es algo muy bonito, este ranchito a mí me llama mucho la atención, las hermanas, hoy estamos en las hermanas, y bueno, pues lo vemos chiquito, pero ¿sabe qué? las personas que viven aquí son de un corazón muy grande y con mucho calor humano hacia los que venimos y más cuando nos reconocen. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Ismael Hernández. ¿Cómo está Ismael? Oiga, ¿usted es aquí? Sí, sí, soy originario de aquí. ¿Cómo se llama aquí? Las hermanas. ¿Así se llama siempre las hermanas? Sí, sí. Ahorita vamos a ver por qué las hermanas, pero mire, esta comunidad está muy pequeña, ¿cómo le hacen para entrar y salir con este camino? Oiga, pues sabe que con las aguas ya está muy descompuesto ya, cuando hay aguaceros fuertes se destruyen los caminos, se van. ¿Pero nunca han pedido apoyo para que se les haga mínimo una terracería que quede? Casi, no, hasta eso nunca hemos pedido. ¿Cuántos habitantes son aquí más o menos? ¿O familias? Familias, un hermano, yo, otro tío. Son puros familiares, ¿verdad? Familiares, sí, ya somos poquitos. ¿De apellido? Hernández. Hernández. Pues bueno, esta comunidad está aquí cerca de la montaña y las historias como la de las hermanas, que ya se lo habíamos contado a ustedes años atrás, venimos, pero bueno, vamos a darle una refrescada que la gente sepa de nuestros lugares bonitos que tenemos aquí. Ahorita vamos a ir al lugar. Usted de niño, ¿qué escuchaba de estas historias, Mayo? ¿Cómo de las...? ¿De las hermanas de estos montículos? Sí, pues es que de ahí viene el nombre, del peñasco ese, de ahí nace el nombre de las hermanas. ¿Pero qué escuchaba? ¿Qué decían sus abuelos de estas historias? Pues sí, que andaban unas mujeres, creo que, juntando ahí verdolagas, y que se pelean por las verdolagas, o sea, que se formó el peñasco, ¿ah? Y no, y se formaban, se formaban unas mujeres, y era pues de lejecito, era lo que... Y es la historia, aquí hay uno que se sabe. Ok, muchísimas gracias, mi Mayo. Oiga, aquí las tormentas azotan bonito, se han de escuchar fuerte los truendos, ¿no? De los truendos. No, sí, sí, caen cubos. Bueno, este año estuvo muy escasa la lluvia, pero sí, cuando llueve, aquí llueve mucho, es muy llovedor toda esta parte. Con excepción de estos años, ¿verdad? Sí, ya van dos, tres años, dos años, pues ya muy escasa el agua, que no quede llover. ¿Y cómo les va con su ganado? Pues no, ahí lo llevamos a... Pues anda muy flaco el ganado, este año no engordó, ¿por qué no hubo zacate, no? Ahorita hasta el zacate lo empacan, ¿verdad? Como si fuera la avena. Todo, sí, hierba, lo que estaban a coger. Sí, pero casi ni hierba hubo este año. Ok, bueno, pues vamos a continuar aquí en Las Hermanas, usted lo va a conocer, este ranchito muy pequeño, muy pintoresco, acá, escondido y sin camino. Por parte... Está el camino en malas condiciones, así está medio... No, sí, sí, sí. Pues por las aguas, el agua lo va descomponiendo, las tormentas los van destruyendo los caminos. Justamente lo que se debe de documentar es la historia que traemos arrastrando. Este lugar se ve pequeño, pero es inmensamente grande en historia. Estos morteros, que nosotros nos los hemos topado muy al norte y que tiene que ver con esos nativos, con esos naturales que por aquí existieron y se ve que aquí era un asentamiento muy grande. Estamos hoy con mi buen Fer, que ya nos levantó el castigo, no nos invitaba de hace buen rato, pero bueno, hoy aquí andamos en este lugar y que digo, no sé, esto se remonta mucho tiempo atrás, no se queda nada más en ver unos montículos que se llaman Las Hermanas, sino que la historia que estamos viendo allá, más la que nos cuenta aquí, Las Rocas. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hay, Micheque? Bueno, primeramente, antes que nada, es que no es que los tenía castigados, es que nada más es para que me valoren. Bueno, mire, aquí es un rancho, Micheque, es un rancho pequeño, pero de muchísimos años. Esto pertenece a la labor de Santa Bárbara, aquí se llama Rancho Las Hermanas. Pero antes de este rancho, antes de este rancho, vivían indígenas, cheque, nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir lo que le dije en otros videos, la gente tenía la costumbre, o los colonizadores, tenían la costumbre de fincar encima de los asentamientos indígenas, y para prueba, aquí está otro, Micheque, aquí está otro que tiene morteros, ¿sí? Morteros, este, pues, no sé, son ranchos, Micheque, es uno de los ranchos pequeños, muy olvidados por el, muy marginados, no olvidados, marginados por el gobierno. El gobierno no hace nada por estos ranchos, el gobierno ahorita es donde debería de fijarse porque son ranchos ganaderos, ¿sí? Los campesinos, los ganaderos de estas regiones necesitan ahorita más que nunca el apoyo, pero pues desgraciadamente no, no, no lo ven así, no lo ven así, no sé qué esté pasando, Micheque, ¿cómo ve? Es muy interesante toparnos con estas rocas que tienen estos agujeros, que no es otra cosa más que moliendas, estas moliendas perfectas que vemos aquí, en todas estas rocas de diferentes tamaños, y que solamente los buenos intérpretes, intérpretes nos podrían decir, sin para hierbas o para alimento, pero las vemos en diferentes tamaños, incluso hay relatos en los diferentes códices, donde ellos en estas figuras plasmaban hasta la trayectoria de los planetas, como lo vemos aquí, son varios, y muy cerca de Fresnillo. Continuamos. Que ese sitio, es un sitio cuyo nombre ya existe desde 1640, más o menos, y creo que así también se llamaba, no sé si las tres hermanas o las hermanas, y perteneció primero a la hacienda de San Mateo, en los tiempos del conde, y después a la hacienda de Lovatos, cerquita de ahí del cerro de Calvillo, cerquita de ahí donde está el santo desierto, que es este, el eremitorio donde estuvo Marcelino, aquel franciscano, no, no era franciscano. Es importante porque en la medida que me ha tocado ir describiendo los sitios del ganado mayor que tuvo Fernando de la Campa y Cos, se mencionan, esos sitios pertenecieron a Diego de Ibarra, Diego de Ibarra el descubridor y fundador de Zacatecas, dueño de Trujillo, pero lo complicado para los personajes de aquella época es que ni ellos mismos supieron dónde se ubicaban, sabían que eran dueños de ciertas tierras, sabían, pero no las ubicaban, por eso en muchas ocasiones los documentos las localizan en algunos puntos, y la verdad es que no. Yo, por ejemplo, yo sabía que esas hermanas estaban en el trayecto, en el trayecto de San Mateo a Ábrego, por allá adelantito de San Mateo, más o menos en parejo de Caracoles de los Sauces, a la derecha, hay unos cerritos, tres cerritos, que semejan unos tres cerritos, y decían que las tres hermanas, pero, y escucharlos a ustedes, les creo más, porque son documentos que así se llaman, en las de la 1529, perdón, 1629, 1631, luego en 1646, en 1644 es cuando ya se hace una, en 1644 se hace una nominación de todos los lugares que pertenecieron a los, a los, a los que compraron las tierras a Diego de Ibarra, que fueron los juandos al Madrid, y ahí es donde ya se enlistan todos los sitios, y aparecen las hermanas, entonces estoy hablando desde 1644 en adelante. Bien, entre las riquezas que tenía Diego de Ibarra, nunca supo cuáles eran realmente sus propiedades, pero hacia 1585 se agregaron a sus propiedades muchísimos sitios de ganado mayor, pero fue hasta Juan dos al Madrid, quien en 1629 compró todas las propiedades que eran de Diego de Ibarra, y fue a partir de 1630 cuando comenzaron a poblarse todos los sitios que había adquirido, que eran cerca de 85 sitios, 84 sitios de ganado mayor, cada ganado, cada sitio equivalía a 1756 hectáreas aproximadamente, pues bien, en 1630 comienza la población de varios sitios, y ya en 1644 viene un visitador de Guadalajara, y es traído por Juan dos al Madrid, que le realiza una serie de composiciones, una composición era como la legalización de aquellas propiedades que no eran de Juan dos al, pero que él las trabajaba, y ahí fue cuando empezaron a darse los nombres de todos esos sitios, y ahí es cuando se encuentran sitios como ese, como el de los charcos, que está cerquita de ahí de El Felipe, sitios como Las Hermanas, sitios como El Chivato, no sé si es el mismo Cerro del Chivo al Chivato, su nombre original era El Chivato, y los sitios como Ábrego, como Sombreretillo, como el sitio de Arriba, que es ahorita San José de Llanetes, el sitio de Abajo, que es San Antonio de Sauceda, el sitio de las cuevitas o las cuevas, que viene siendo cuevecillas, pues son esos los primeros sitios que comienzan a trabajar, los arrendatarios que a cuenta de Juan dos al se fueron ahí a vivir, entonces el cerro, el sitio de las hermanas, es conocido desde aquellos tiempos, en 1695 ya empiezan a darse un acordonamiento de todas las tierras, ya que en 1695 de noviembre, el hijo de Juan dos al, que también se llamaba Juan dos al, recibió una merced del rey Carlos II o Carlos II por 200 sitios, entonces a partir de ese año en adelante empiezan los reconocimientos de todas las tierras, y van mencionando todos los sitios como es Las Hermanas, espero les sirva. Estos lugares nos cuentan una historia silenciosa de hace muchos años, los principios de los 1800, los finales, inicios del siglo pasado y todavía en pie. Así es mi cheque, mire aquí en estas chozas, hechas de pura piedra todas, así están todas, de pura piedra. Vive gente por allá desde los 1800 y hasta hoy, hace poco en, hace pocos años, inclusive ahorita todavía están viviendo mismas gentes que vivieron hace muchísimos años, sí. Un buen zacatecano, un zacatecano de corazón, como lo es Fer, como lo soy yo, podría saber de qué se trata eso. Vamos a verlo. ¿Qué será mi cheque? Vamos a ver eso que está ahí. A ver, vamos. Vea cómo la historia, al menos para mí, al menos para Fer, y yo creo que para algunos otros, nos vibra el alma, cuando vemos esto Fer. Así es mi cheque, ahorita que estamos hablando de las chozas de los que habitaron aquí, pues no sé, este, quien vea este video, va a saber o nos va a decir por ahí en los comentarios, ¿qué es eso? ¿Qué es? Pregunto, le pregunto yo a este cheque, ¿qué es eso? Para mí, para mí esto, esto se remonta a mis antepasados. Aquí puedo ver, a través de mi mente, de mi corazón, el pie de mi padre, forjando un buen guarache. Un guarache de tres agujeros, un guarache de correa, que, bueno, yo no los usé, pero sí todavía en mi generación se usaron esos guaraches, y que nos sigo usando hoy, creo que es una, es un recuerdo muy bonito, o una tradición muy bonita, quien sigue utilizando estos. Es que tú eres fresa, mi Fer, pero la mayoría de nuestra gente zacatecana, de todos nuestros antepasados, la gran parte de ellos, con excepción de los hacendados, pues todos venimos de una raza que se la ha rifado a través del tiempo con mucho sacrificio, con muchas carencias, pero con un corazón muy grande, y con ganas de salir adelante en la vida. Así es, mi cheque. Bueno, fresa, fresa no soy, pero, pero sí me tocó casi usarlos, pero no los usé. Bueno, mire, mire, mi cheque. Ahí está. Este guarache, no sé, no sé qué esté haciendo aquí, lo hicieron, lo cortaron, lo usaron, y a través del tiempo anduvo rodando el molde del recorte, y sigue ahí. Y vaya que está usado. Sigue ahí la historia, y vaya que está usado. Ahí está. La verdad que para muchos, para muchos estos los va a regresar en el tiempo. Algunos ahorita ya serán ricos, algunos ya no están en este país, pero su corazón y su ombligo, su cordón ombilical, está acá. Esta es la historia, esta es la historia de Zacatecas, ¿eh? Esta es la historia de un verdadero Zacatecan. Continuamos. Desde un vaso de peltre, en condiciones ya muy dañadas, un filete de una mula, de un caballo, hasta estas figuras en piedra que tenemos aquí en este piso. Oye, esto es como si lo hubiera construido alguien que supiera de haciendas, porque tiene un patio precioso, tiene banquetas de piedra, tiene muchas cosas, yo creo que se remonta a las primeras construcciones de los 1800, ¿no? Sí, así es, mi cheque. Volvemos a lo mismo del principio de la entrevista. Estas edificaciones, ya cuando vinieron a dar aquí los nativos de esta comunidad, se cuenta que ya estaban, ¿sí? Estas edificaciones de piedra, estos pisos, pisos de piedra. Entonces, es una copia de los hacendados, los hacendados hacían esto con cantera, los pisos con cantera. Entonces, las personas que vinieron aquí, me hicieron con piedra, ¿sí? Sí, simularon hacer lo mismo de las hacendas, pero muy bonito ver esto, es una maravilla. Estas figuras que tenemos aquí, incluyendo las banquetas, pues fueron elaboradas con muchísimo trabajo. Ahora, si nos ponemos a ver todas estas chocitas que tenemos aquí como esta, no rebasan los tres metros de altura, son chocas muy bajas, con unas ventanitas, unas ventanitas que tienen muy peculiares, que nos habla justamente de construcciones, pues ya empezando por allá hace mucho tiempo, cuando incluso después de haberlas edificado sobre aquellos asentamientos indígenas. Así es, Cheque, así es, esta comunidad es toda, todo está asentada en otros asentamientos de nuestros ancestros, de los indígenas, y pues por hecho sí son de por allá de los años 1800. Aquí justamente vemos que viene una tipo vereda, yo creo que esta era como una entrada principal de aquel patio a esto, lástima que aquí no haya documentos, porque son propietarios desde aquellos tiempos que no dejaron huella, pero está muy padre, continuamos. Estos montículos que usted acaba de ver aquí, es por lo que este lugar lleva ese nombre, muchas historias que se desarrollan, como las que escuchamos ahorita aquí con nuestro amigo, pero lo interesante es que esta zona, aquí se ve que hay una construcción antes que aquella, esta es la más antiquísima, esta, donde primero se construye y posiblemente desde allá se viene arrastrando el nombre de las hermanas. Así es, Cheque, aquí como nos lo dijo el amigo, el nativo, él es nativo de aquí, que la historia de las hermanas se remonta de estas peñas que se ven acá al fondo, que eran dos, la historia es que eran dos hermanas, que las traía el papá juntando verdolagas y salieron de pleito, algo así, y por salir de pleito, de castigo las convirtieron en piedra, pero de ahí nace también el rancho de las hermanas del nombre, hay unas fincas mucho más remotas que las que aún están utilizando para vivir, o en la actualidad, hay otras más antiguas en este lugar, Cheque. Esto es la comunidad que se compone de pocas familias y que tiene muchos años, vamos a buscar documentos que yo creo que no hay, recuerden que el sombreretillo, muy cerca de aquí, pues se habla de que fue edificada antes que Ferenillo, porque aquí en esta zona, según los datos que hemos recabado, era una zona habitada por bandidos, eran unos bandidos muy unidos, muy fuertes, que acechaban todo el paso hacia Valparaíso y hacia Sombrerete. Así es, en mi Cheque también se cuenta que aquí había un bandido, ya ve que como en todos lados que un bandido, aquí ellos cuentan la historia de un bandido que Goyo, y que Goyo, y que Goyo, y por aquí también en estas laderas de aquí, está la cueva donde vivía ese hombre, donde vivía ese hombre, entonces pues son cosas, son partes de la historia que, pues es bonito recordar, ¿verdad? Goyo, las hermanas, construcciones ya muy dañadas, otras firmes de piedra, pero abandonadas, una escuela que también nos cuenta la historia, muy cerca, muy fresca, de una violencia que ha azotado esta zona, incluso los orificios de los proyectiles que ingresaron por la puerta, todo eso es lo que tenemos en nuestro territorio, todos nos cuentan una historia, antes, después de la colonia, mucho más cerca, y actualmente, llenos estos lugares de esa historia. Así es, mi Cheque, y le faltó nombrar, o remarcar, asentamientos indígenas. Exactamente. Más antes todavía. Antes de la colonia. Así es, mi Cheque. Estos son los lugares que tenemos aquí, y estas imágenes para que usted las disfrute. Mi nombre es Ezequiel Cifuentes Hernández, y esto, para En Busca de la Leyenda. ¡Ánimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.